De la playa San José Encarnación, mirad lo que tengo en la mano, Deyma. ¿Qué te hace pensar? Y que vamos a jugar, vamos a jugar Pinchame el Globito. Ya tenemos todo listo, ya tenemos los participantes, así que ya nomás vamos a empezar a jugar. Como está medio caluroso acá, estamos con 37, 38, como medio que bajó un chiquitito, hay que mojarse. Entonces, ahora el juego ya saben, Pinchame el Globito. La persona que pinche más globitos, juegan en pareja, va a ser la ganadora. Ustedes pueden venir aquí al Parador Claro y nosotros vamos a conocer ya ahora a la primera dupla masculina, Deyma. Sí, 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 vamos a conocer a la primera dupla. Vamos a hacer otra vez un versus, hombres contra mujeres. Vamos a ver qué tal va este equipo. A la pocha, alta facha metiendo, chicos. Mira, tu equipo es Zunga. Sí, es cierto, es cierto, es que estoy usando cierto. Vamos a saludarle, ¿qué tal tu nombre? Jorge. Jorge, ¿de dónde sos, Jorge? De Asunción. Asunción, a ver. Milciades. ¿De dónde? De Misiones. De Misiones, son amigos, hermanos, amigos. Muy bien, los amigos de Asunción y Misiones, caramba. Vamos a conocer a las chicas. Adelante, por favor. Aquí vienen las famosas cuñaguapas, yo diría así. Claro. Sí, 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 son paraguayas. Con toda la actitud. Sí, paraguaya. ¿De dónde? De Santo Domingo. ¿Usted? Paraguaya de Santo Domingo también. Muy bien, ahora le decimos los nombres para los señores también que están contentos con la cuñaguapa de la semana, diría mi amiga Liliana. ¿Tu nombre? Elena. Elena. Elena y Claudia, entonces de Santo Domingo contra el amigo de Asunción y Misiones. Sí, así es, vamos a ver qué tal está el equipo de las mujeres y el equipo de los nombres. Tengo una consulta. Sí, ¿qué? ¿Quién es la que mejor cabecea en esta dupla acá? La que sea mejor. Acá es la pregunta para nosotros. No, no, no. Acá está complicada la cuestión. Acá está complicada. Jorge, Jorge. Y vos tenés más puntería. Ah, bueno, bueno. A ver si se pueden colocar en sus posiciones. Se pueden en sus posiciones. No, no. En que va a cabecear. Se coloca ahí. Vos sabés que nunca se armó tanto la previa de Ima, ¿eh? Vos sabés que hay un ambiente impresionante y ahora esto va a ser a muerte. Sí. O sea, más que nada, muerte de una manera así, ¿no? No, claro. Va a estar muy riñido, en serio. Le veo muy fuerte a los equipos. Se van colocando en sus casas. Nosotros nos vamos poniendo en punto de combate porque va a arrancar Pinchame. Lo he visto hoy día, lunes, aquí desde Carrasco. Clima ideal para mojarse, ¿eh? La capital del verano. Arranca el cronómetro en tres, dos, uno, ¡pinchame! Arrancó, mira. Está jugando a matar ella. ¿Qué es? Cabecea, le grita, cabecea, le grita. Así, señora. Así, así. Le grita, cabecea. Dale. Hay que mirar sin miedo. Arrancaron con todos los amigos Zunga. No, no. Increíble. El amigo Asunción que cabecea como ninguno. Increíble. No todavía no puede pinchar ninguno. Las amigas están todos vivos. Vamos, cabecea. Esto está muy, pero muy desequilibrado. Dale, la puntería. Dale. La agarra por claro. La agarra por claro. Entonces ahí donde rebota el flote. No, no, no. Dale, señora, más alto. Señora, mirale a tu globito. Deima, hacelo vos, caramba. Es muy difícil, no es tan fácil. La gente cree que esto es una palabra, pero no es así. Dale. Sí, déjame arriba, señora. Me han salpicado hasta mí. Queda poquito. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Dime, mira cómo está el amigo, el papá. El equipo Zunga explotó todo, 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 explotaron todo. A veces. Se dan bien y tienen buena puntería otra vez. A veces la lógica no da. Yo pensaba que las señoras iban a ser más experimentadas en el cabeceo, pero no fue así, lastimosamente. No, no me entiendo. ¿Qué pasó, doña? A ver, ¿qué pasó, doña? ¿Qué pasó? No, no tengo tanta experiencia. Al final, pero usted me dijo que usted me da la experiencia. No, no tenía mucha experiencia con lo dicho. Me recalocó. Bueno, ahora vamos a decir cuántos globitos cabecearon la señora. A ver, ¿cuántos? Hicieron dos. Estuvieron pero muy flojas. Mirá que en el tiempo que hicieron muy poco ahí, ma. Sí, tienen que ir a practicar un poquitito más, a ver qué tal y... ¿Por qué no le damos un consejo que puedo decir? ¿Me puedo hablar con él? ¿Por favor, por favor, porque si no se complica. No, ¿cómo dos globitos? Los amigos del Team Zunga, mi team, por supuesto, hicieron 19. No, ellos son como no experimentados. A ellos les voy a pedir consejo también. Chávez experimentado, amigo. Muy bien, los amigos de Asunción Ediciones, que reciben los premios de Oriana. Muy bien, de Jime, de Oriana también. Tienen los regalos de Claro. Muchas gracias por participar. Todos se van con premios, Aima. Sí, eso es lo mejor. Así es que que se acerquen todos los que quieren jugar con nosotros. Están por encarnación. Que se acerquen al mejor parador, al parador Claro, que así vamos a jugar. Y se van a llevar muchísimos premios. Y esto es el comienzo recién, ¿no? Hoy estamos en el lunes. Claro que sí, el lunes. Vamos a estar toda la semana, por supuesto, compartiendo con la gente, compartiendo con ustedes que son, por supuesto, el motivo principal de Quiero Más Verano. Estás jugando ya desde Asunción, desde Encarnación, nos vas a hacer de Zambel. Porque ese es el motivo del programa, Aima. Sí, 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 es el verano, es jugar, divertirse, vacaciones. Así es que nosotros, eso es lo que les transmitimos a todos los que nos están mirando.